¿Qué tal raza de Kulichi TV? Nos encontramos con otro integrante de la banda El Recodo, el clarinetista famosísimo que ya lo conozco desde hace rato, desde que andaba por allá con otro cantante famosillo. Compadre, ¿cómo andamos? ¿Cómo se siente de estar aquí en Bakersfield? Feliz, ya Dios nos dejó trabajar, darle el concierto a la gente bonita de Bakersfield y su dorcito rico y la gente se prendió con las canciones de la banda El Recodo, movieron las cumbias, las canciones de dolor, las canciones de amor, las de desamor. Bueno, bien felices, que gracias a Dios ya estamos ya con el concierto terminado y ahorita a punto de arrancar para nuestro base de hotel, porque ya mañana domingo vamos a Oceanside. ¿Cómo les fue por allá, por Anaheim? Supimos que estuvieron por allá, hicieron también como un homenaje a Aldo Sarabia. Quiero que me digas de la vibra o qué es lo que sienten ustedes al mencionarlo a él y con la respuesta del público, que la verdad aquí se vio al unísono el aplauso y fuerte, ¿verdad? Fíjate que al igual que hoy, bien linda las personas que siguen a la banda El Recodo, le estamos haciendo, como tú lo mencionaste, un homenaje a nuestro compañero hermano Aldo Sarabia. Y de la vibra, ay, quisiera soltar el llanto, pero como decimos en Sinaloa, llamarlos a aquellos. Pero le tiramos un beso a Aldo allá, donde quiera que se encuentre en el cielo, donde esté aquí a un lado de nosotros, puede estar encantado de la vida, todavía disfrutando del cariño, él se da cuenta del cariño de la gente. Yo digo que él estuvo presente, porque la verdad sí se sintió la vibra, y yo creo que él estuvo presente, y yo creo que está acompañando a ustedes sin duda alguna, como dices tú. Sí, la verdad que sí, porque él se da cuenta que el amor que le tenemos aún, y siempre va a estar el amor para él, de cariño de compañero, es nuestra familia, porque tenemos la familia en casa y tenemos la familia que es nuestra segunda familia, que son los compañeros, que nos apoyamos unos a los otros. En el autobús se siente, porque cada ratito él dejó muchos dichos, demasiados dichos, tonteras, que nos hacía, era bien travieso, y no pasamos más que diciendo los dichos de él, y de Carlos Soto, el Jocóquil, que tocaba ante la tuba aquí con nosotros. Estos fueron unos personajes muy lindos, compañeros, muy buenos compañeros, y la ausencia sí se nota demasiado, pero la estamos recalcando en cada dicho de las dos personas, que son Aldo y Carlos Soto. Yo digo que ellos van a estar por siempre en la banda El Recodo, porque sin duda también no fueron dos, tres años, yo creo que fueron bastantes años, tanto el Jocóquil como Aldo, y yo creo que van a estar ellos por siempre, y pues la verdad, muchas gracias. La verdad, es una casualidad, porque ellos entraron juntos en la misma fecha a la banda El Recodo, y se nos fueron juntos. Es una casualidad, que no es notable que la gente sabe eso, pero viendo los discos de los años, de la fecha que entraron, y la fecha que se nos fueron, lamentablemente, pero se fueron nuestros hermanos, pero van a estar con nosotros en el corazón diario, que estemos haciendo las actividades del corazón de la banda El Recodo, y tocándola a nuestro público. No, pues muchas gracias, muchas gracias por esta entrevista, la verdad, te lo agradezco. Gracias. Que yo los bendiga. Mi nombre es Jorge Alberto, que es la netista de la banda El Recodo. Un saludo para Culiche TV. Un saludo para Culiche TV. Lo mejor de lo mejor, la excelencia de la excelencia, Culiche TV. Gracias. Gracias. No, viejo, muchas gracias.